En un escenario sensiblemente complicado, con muchas variables para atender, desde el Ejecutivo tenía el mandato del Intendente de lograr un acuerdo que satisfaga a las dos partes. En este sentido debo destacar la buena predisposición de los gremios. Vale recordar que dentro del municipio hay tres asociaciones gremiales, lo que por allí a prima facie hace complicado la negociación, pero en este sentido vale destacar que todos han hecho un esfuerzo y como toda negociación o como todo acuerdo, siempre hay que ir cediendo para lograr un acuerdo y en ese sentido todos los actores lo han entendido así. Por lo tanto sí, en esta semana hemos finalizado un buen acuerdo que le permite al empleado municipal mantener el poder adquisitivo que tenía en el mes de diciembre, donde también se había hecho un acuerdo similar, alcanzando el 26,27% para el primer semestre del año. ¿La ley de usted implica adecuaciones presupuestarias? Es decir, ¿hay un sacrificio por hacer? ¿Partidas que se van a ver, por decir, no digo recortadas, pero administradas de otra manera? Hay un esfuerzo presupuestario de parte del municipio. La idea es no desatender otras cuestiones dentro del municipio que nos permita seguir funcionando y dentro de ese ámbito el recurso humano es vital, es importante. Y pretendemos seguir trabajando de esta manera, es decir, con un esfuerzo de todos, pero alcanzando los acuerdos que nos permitan como municipio prestar los servicios básicos. Los gremios coincidieron que la fórmula de esta suma no remunerativa, bueno, ayuda al día a día al trabajador, ¿no? Porque son 3.000 pesos, pero bueno, hoy son necesarios para cubrir fundamentalmente el valor de la canasta alimentaria. Sí, hay dos cuestiones. El primero es la actualización de los salarios. Los números son los mismos para los gremios que para el municipio. En ese sentido teníamos todos las mismas cartas sobre la mesa. La idea es cómo poder afrontarlo y que el municipio lo pueda pagar, así que en eso el porcentaje nos pusimos de acuerdo rápidamente. Después, bueno, la forma, los plazos, los porcentajes, hubo que trabajar un poquito más. Y con respecto a la suma no remunerativa, es quizás impulsada desde el Ejecutivo para aquellas categorías más bajas que le permita incorporar un poco de dinero adicional al bolsillo y que también lo pueda afrontar el municipio. Así que creemos que, en síntesis, fue un buen acuerdo que nos permite trabajar de manera mancomunada de aquí hasta junio. En julio tenemos el compromiso de volver a sentarnos. Todos los gremios han también refrendado el hecho de haber podido compartir información del estado presupuestario que tiene el municipio, cuáles son las variables, cuáles son las proyecciones para el segundo semestre, que siempre sabemos septiembre y agosto, agosto-septiembre allí las transferencias de la provincia caen un tanto. Digo, estamos hablando de una mesa, me parece, extremadamente responsable, y vuelvo a recalcar el tema inflacionario, ¿no? Porque no es sencillo proyectar ni desde una economía doméstica, mucho menos desde un municipio, lo que pueda pasar dentro de tres, cuatro, seis meses. Sí, sí, obvio. Lo primero que hacemos del Ejecutivo es poner todos los datos sobre la mesa. Sí, sí, proyecciones, incluso los números del municipio, que son públicos. Entonces, de esa manera es mucho más fácil avanzar en la negociación. Y yo vuelvo a recalcar el aporte que han hecho todos los gremios, también haciendo sugerencias, poniendo ese granito de arena que muchas veces hace falta para lograr un acuerdo. Así que, de nuestra parte, también es satisfactorio.